Más que ya usáis, onda maravillosa esto. ¡Vaga, eh! ¡Ya te hecha un hombre ya! ¡Suscríbete! 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 Ah si Vabbè a rio, yo tengo un auto de Vieni, vieni, vieni tu da un auto de Solo tu no te no Aldi ya me refiero yo tengo marcado ya lo sé lo engana Gracias por ver el video